Buenas tardes, mi nombre es Lorena Ramírez y estudio en la Escuela Gutenberg Zule y participo en el concurso Visibilizadas en donde voy a poner tu bibliografía como un ejemplo de mujer en el mundo STEAM. Nuestra invitada de hoy es la ingeniera Melissa Guerrero. Iniciamos. Uno. ¿Qué te motivó a escoger tu carrera de ingeniera en telecomunicaciones? Hola, Lorena. A ver, mira, de niña siempre me gustó la tecnología. Yo era quien reparaba los equipos en mi casa y siempre quise estudiar algo diferente que aportara a la sociedad en la que vivía. Muy interesante. Continuamos con la segunda pregunta. ¿En qué universidad estudiaste tu carrera? Yo estudié la Universidad Politécnica del Litoral en Guayaquil. Interesante. Tercera pregunta. ¿Por qué hiciste tu cambio de vivienda de Puerto Viejo a Guayaquil siendo tan joven? Mira, la verdad fue un cambio de vida radical y el motivo fue netamente crecimiento personal y profesional. Interesante. Cuatro. ¿Cuánto tiempo te demoraste en conseguir tu primer trabajo? Bueno, durante mis estudios yo solo estaba dedicada al estudio, pues, ¿no? Porque no había tiempo para trabajar. Sin embargo, yo conseguí empleo una vez que culminé todas mis materias y estaba en el proceso de tesis de grado. Es decir, que para cuando yo me gradué yo ya estaba trabajando, yo ya tenía trabajo. No se demoró ni siquiera un día en conseguir su trabajo. Cinco. ¿En qué consiste tu trabajo de ahora como gerente? Bueno, en el tiempo es parte también del crecimiento profesional, ¿no? Porque antes yo estaba netamente en el mundo técnico, pero ahora como gerente de mi empresa tengo que tener una visión global del todo, de los movimientos. Entonces, yo tengo que ver temas comerciales, temas técnicos, contables, procesos de compra, entre otros. Interesante. Bueno, vayamos a la siguiente pregunta. Seis. ¿Te gusta tu trabajo y por qué? Claro, a mí me encanta lo que hago. Me gusta la tecnología porque siempre se está innovando. Siempre hay temas nuevos que estudiar y evaluar para ser aplicados en mis clientes. Sí, porque ya inventaron los audiculares inalámbricos, celulares, el Wi-Fi. Ajá. ¿Cómo combinas tu vida familiar con la de tu trabajo? La mayor parte del tiempo yo hago oficina en casa. Entonces, esto me permite siempre estar pendiente de mis hijas, de mi casa, de mi esposo. Yo establezco horarios de trabajo de tal forma que pueda dar tiempo a ellos también. Entonces, hay tiempo para el trabajo y tiempo para la familia. Ocho. ¿En algún momento sentiste discriminación por ser mujer? Discriminación no tanto, sino que más bien yo notaba que siempre los compañeros varones ofrecían ayuda cuando me tocaba cargar equipos, como que les daba pena, no sé. Entonces, finalmente terminábamos haciendo un trabajo en equipo porque hombres y mujeres podemos, ¿no? Entonces, yo tampoco era que dejaba que me ayudaran del todo. Yo también lo hacía. Entonces, no había discriminación. Solo había trabajo en equipo. Nueve. ¿Te acuerdas de alguna nexuncota en tu vida profesional? Sí. Cuando yo inicié con mi primer trabajo, yo trabajaba haciendo mantenimiento de computadoras. Entonces, me tocaba abrir esos equipos que estaban llenos de polvo. Y, pues, utilizaba una herramienta que se llama sopladora. Entonces, cuando tú soplas, ese polvo te chispea a ti, te cae encima. Entonces, yo tenía que llegar a mi casa a bañarme. Y te caía como confeti de una piñata, solo que en lugar de confeti había polvo. Salía de la computadora directo a mí. Sí. Pregunta, siguiente pregunta. 10. ¿Qué mensaje darías a las niñas sobre tu carrera? Bueno, yo lo que les puedo decir es que la tecnología, no menos mi carrera de ingeniería en telecomunicaciones, es una carrera muy bonita, muy interesante, que siempre motiva a conocer lo nuevo en el mundo tecnológico. Interesante. Bueno, gracias, Melissa, por compartir tus experiencias conmigo y con los que miran tu perfil profesional. Gracias. Gracias.